Funcionarios del Ministerio de Salud trabajan 24 horas en los puntos fronterizos de Paso Canoas y Sereno para el paso a los grupos de peregrinos que regresan de Ciudad Panamá después de participar en la Jornada Mundial de la Juventud, que finalizó este domingo en horas de la mañana. Las acciones se realizaron en coordinación con 21 instituciones del Estado que contemplan la vigilancia activa del Estado de Salud de los viajeros, el suministro de agua potable, así como también la disposición de cabañas sanitarias en puestos migratorios. En la noche del domingo hubo un aumento en la actividad por el retorno de 475 buses registrados para esta actividad, de los cuales 176 unidades de transporte público continúan su tránsito hacia otros países centroamericanos y México. Priscila Herrera, directora general de Salud, dijo que son unos 13.000 peregrinos nacionales y extranjeros quienes viajan desde ayer y otro grupo grande de peregrinos que ingresará en las primeras horas del martes. De tal forma que reforzarán los equipos y acciones de vigilancia en todo el país. El operativo sanitario se extiende a puntos estratégicos de la carretera costanera y las rutas de tránsito hacia la frontera norte en Peñablanca y Tablillas, donde se mantiene el estricto control de ventas ambulantes, establecimientos de alimentos, farmacias, clínicas y hospitales para garantizar las condiciones físico-sanitarias como medida de protección a los peregrinos en tránsito. La semana anterior se realizaron 311 inspecciones en toda la zona sur del país. Además, dan seguimiento al crucero con 1.800 peregrinos que retornan al país por el puerto de Caldera. De momento, no hay reportes de denuncias o alertas sanitarias.